El Dr. Manuel Sanz-Segarra, médico y cirujano, nos ofrece una visión de nuestra realidad existencial a través de la física cuántica. Segarra se interesó por las experiencias cercanas a la muerte a través de los relatos de muchos de sus pacientes. Aquí hay un resumen de las principales ideas y puntos que proclama el Dr. La existencia más allá de la muerte física, el Dr. Sanz-Segarra argumenta que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Según él, nuestra conciencia continúa en otra dimensión energética, que llama un universo paralelo, dentro del concepto cosmológico actual de multiverso. Evidencias científicas, el Dr. Sanz-Segarra afirma que existen pruebas objetivas respaldadas por la física cuántica y estudios sobre experiencias cercanas a la muerte que justifican la idea de que la muerte física no es el fin de la existencia. Argumenta que la telepatía, la clarividencia, la precognición y otras experiencias trascendentes respaldan esta idea. Naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte, define las experiencias cercanas a la muerte como experiencias vividas por pacientes en muerte clínica, donde el cuerpo ha sufrido un paro cardíaco, un paro respiratorio y carece de actividad mental. Afirma que estas experiencias son reales y no se deben a alucinaciones causadas por la falta de irrigación en el cerebro. Impacto en la vida de los pacientes, el Dr. Sanz-Segarra señala que los pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte experimentan cambios profundos en sus vidas. Pierden el miedo a la muerte, se vuelven más intuitivos, altruistas, empáticos y desarrollan una mayor espiritualidad. Considera que estos cambios son duraderos y transforman a las personas para siempre. Relación con la espiritualidad, menciona que la espiritualidad despertada por las experiencias cercanas a la muerte no necesariamente está relacionada con la religión. Algunos pacientes que eran religiosos cambian su enfoque de la religión y del espíritu después de vivir una experiencia cercana a la muerte. Consejos para los pacientes, como médico, el Dr. Sanz-Segarra brinda apoyo a los pacientes que han experimentado experiencias cercanas a la muerte y sienten incomprensión por parte de la sociedad. Destaca la importancia de respetar sus experiencias y ayudarles a comprender y asimilar sus vivencias. Potencial impacto en la sociedad El Dr. Sanz-Segarra cree que la comprensión científica de las experiencias cercanas a la muerte y la conciencia no local, respaldada por la física cuántica, podría tener un profundo impacto en la sociedad y cambiar la forma en que las personas ven la realidad. Considera que esto podría ser, la salvación de la civilización. En resumen, el Dr. Manuel Sanz-Segarra destaca la influencia profunda que las experiencias cercanas a la muerte y su exploración de la espiritualidad han tenido en su comprensión de la medicina y la vida. Reconoce la importancia del método científico en la medicina moderna pero sugiere que también hay una dimensión más allá de lo material que merece ser explorada y comprendida para el bienestar integral de los pacientes. Su enfoque es holístico y busca un equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.